¿Qué es la estrategia de un empresario de un empresario de un empresario de un empresario? Cuando un empresario inicia una aventura empresarial, un nuevo emprendimiento, elabora una estrategia y sabe que afronta riesgos. Afronta riesgos porque está arriesgando su capital y puede tener utilidades como no la puede tener, puede tener pérdidas inclusive, ¿no? Entonces, hay riesgos intrínsecos al negocio, hay riesgos externos a un negocio que no dependen del empresario mismo o de sus equipos que pueda tener. Uno de estos riesgos es el riesgo regulatorio, es decir, ¿qué normas puedes pedir tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso que puedan modificar o cambiar totalmente la estructura que yo he hecho? Porque lo que busca el empresario y el emprendedor es que haya predictibilidad, yo pueda predecir más o menos lo que va a ocurrir en el futuro para, de acuerdo a yo, estimar cuándo voy a tener retornos en mis inversiones y cuándo voy a tener utilidades. Y para ello requiere seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, es complejo iniciar una aventura de negocios. Entonces, les decía, desde el Poder Ejecutivo el gobierno está generando riesgos tremendos, como los que le indiqué hace un momento, con esta serie de protocolos, de sanciones, de actos de fiscalización que ha generado, y por supuesto todo acto de fiscalización viene con una multa y que la multa pues es dinero para el Estado, para el área pública. Entonces, así como lo está generando el Poder Ejecutivo, lo está generando el Congreso. Y vaya que lo está generando, ha presentado 200 proyectos de ley. O sea, hay muchos proyectos. Pero esos proyectos nosotros hacemos seguimiento y hay más de 200 proyectos que generan riesgo regulatorio para las industrias en general, ¿no? Y es muy complejo. Nosotros cuando medimos el riesgo regulatorio que lo hacemos permanentemente, lo medimos por industria. ¿Qué tanto riesgo genera para cada industria? Pues no lo medimos en función a la cantidad de proyectos que presentan. Ese es un solo indicador. Nosotros medimos realmente seis indicadores tomados en cuenta. Uno es el indicador cuántos proyectos hay presentados que puedan afectar a una determinada industria. Pero también valoramos y ponemos indicadores de poder político. ¿Qué tanto poder político tiene la bancada que ha presentado el proyecto? Medimos el nivel de riesgo económico que genera una bancada. ¿Cuál es el nivel de riesgo que genera la bancada que ha propuesto el proyecto? Medimos qué tanto poder e influencia puede tener el autor de la iniciativa que ha generado ese proyecto de ley. Otro criterio es el de proyectos acumulados. Si es que hay un solo proyecto sobre esa materia que está afectando la industria, o sobre la misma materia de 3, 4, 5. Ese valor acumulativo también tiene un peso que también lo valoramos como un indicador. El otro criterio que aplicamos en esta serie de indicadores es el estado del proyecto. No es lo mismo que acaben de presentar un proyecto a que un proyecto esté ya listo para debatir en el pleno. Ese nivel es otro indicador nuestro. Otro indicador es el nivel de riesgo para la industria. Si es un riesgo directo, si es un riesgo indirecto, cómo puede afectar a una determinada industria. Entonces con esta serie de indicadores nosotros sacamos el valor realmente de riesgo regulatorio que puede afectar un proyecto o muchos proyectos a una determinada industria o a toda la industria en general. Es un trabajo muy complejo, que involucra bastante trabajo, pero creo que nos da una idea clara de cuál es la situación de riesgo que se genera en el Congreso. Para ello tenemos una escala que va del 0 al 1. Mientras más se acerca al 1 en nuestros gráficos, una industria está más expuesta a riesgo regulatorio en función a los indicadores que le tenía hace un rato. Para ello también valoramos cómo está compuesta la bancada. Por ejemplo, hoy día realmente respecto al inicio de este Congreso, solamente Frente Amplio ha perdido un congresista, con lo cual ha perdido algo de peso político respecto a sus proyectos. Pero vamos a ver más o menos cómo va todo y cuál es el nivel de riesgo. En primer lugar hay que ver, la bancada que está generando, y en nuestra anterior medición fue lo mismo, mayor riesgo político regulatorio para las industrias es la bancada de Acción Popular. Acción Popular es la que mayor riesgo, cuando se pensaba, imaginen ustedes, cuando se eligió Acción Popular, que era una facción conservadora, que no iba a hacer mayores cambios y no iba a generar mayor riesgo regulatorio para la industria, pues es hoy en día todo lo contrario. Es la que mayor riesgo regulatorio genera para la industria, seguida por otra bancada que también pensábamos que iba a ser inocua para el tema de riesgo regulatorio para la industria. La bancada de FREPAP genera gran cantidad de proyectos con riesgo regulatorio para la industria, por lo cual se construye una bancada prácticamente aliada de Acción Popular en este tema, seguida por la bancada de Alianza para el Progreso, que también tiene un número importante de proyectos. ¿Qué congresistas son los que están presentando la mayor cantidad de proyectos con riesgo regulatorio? En primer lugar, imaginen ustedes algo impensable, la congresista CESTE desde FREPAP es una de las que más riesgo está generando para la industria a través de presentaciones de proyectos de ley, iniciativas que contienen alto riesgo para la empresa. Seguida del congresista Chagua, que también presenta una gran cantidad de proyectos, y de Oceda y Rubio, otros dos congresistas del FREPAP. En definitiva, el FREPAP está generando un riesgo regulatorio también bastante amplio, tanto como el que genera Acción Popular. En el gráfico que vemos a continuación, que es como un círculo, como una telaraña, podemos ver lo que les dije, el nivel de valoración que le damos nosotros al riesgo de las industrias. Y están alrededor de esto una serie de industrias. Los que más se acercan al 1, como les dije, están más expuestos. Y si podemos apreciar el gráfico, los sectores más expuestos son el sector banca, el sector financiero, el sector AFPs, los sectores de laboratorios y el sector farmacéutico. Son las industrias que están con más nivel de riesgo regulatorio en el Congreso. Muchas de ellas generadas por poses populistas desde el Congreso, y en algunos casos que parten desde el nuevo presidente de la República. Como en el caso de los bancos, salieron a decir altos intereses y todo, y luego se les está achacando el tema del proyecto de garantías que del Estado, y también se les está achacando varias cosas. El tema de AFP fue otro tema. El retiro del 25% generó un ruido increíble, y existe en cartel una serie de proyectos que involucran un alto riesgo para el sector de AFPs. Tenemos también el sector laboratorios y farmacias, que es lógico, por toda esta línea de críticas, desde el presidente hasta los congresistas, respecto a precios de medicamentos, a posibilidades infundadas de acaparamiento, o sea, en cuenta acaso que el Estado es el mayor comprador y debería tener todas las medicinas a mano, sino que no las compra, como no compra respiradores, no compra nada. En definitiva, el 42% de todo el riesgo regulatorio que tienen las industrias en el Congreso hoy en día, lo absorben los sectores bancas, finanzas, AFPs, laboratorios, el sector farmacéutico, son los más expuestos. Pero también es interesante ver los proyectos que también revisamos, que son proyectos de afectación transversal. Es decir, no afectan a una industria en particular, sino afectan a todos. Dentro de esos están los proyectos, por ejemplo, de reforma constitucional, esos proyectos que plantean cambios en el modelo, o esos proyectos que plantean ir hacia una asamblea constituyente y cambiar todo el esquema. Algunos casos también romper en épocas de COVID, el tema del modelo económico, del libre mercado, en fin. Son riesgos que se generan. Es decir, está, al menos la industria, hoy en día las empresas y el sector privado, en una muy difícil situación, debido a toda esta sarta de riesgos que se generan, tanto desde el gobierno, desde el poder ejecutivo, como desde el Congreso. Y como les decía, en una etapa muy compleja, en una etapa en la cual se requiere dar más garantías, inclusive que antes, a las empresas para que puedan surgir, para poder atraer más inversiones. Es inexplicable, por ejemplo, que el Ministerio de Trabajo haya expedido una norma, un reglamento, que les dije hace unos momentos, que establece que para la suspensión perfecta de labores, de trabajadores, tiene que haberse, tiene que haber pruebas de que antes han habido conversaciones con los mismos trabajadores. Pero lo señala recién hoy día, cuando la norma que establece la posibilidad de entrar a una suspensión perfecta de labores se dio ya hace un tiempo, a través de un decreto de urgencia. Y ya muchas empresas presentaron en aquel momento su petitorio o su requerimiento para entrar a la suspensión perfecta de labores de sus trabajadores. Y no es posible que hoy día, de manera inconstitucional y de manera retroactiva, pretenda ser, ¿sabes qué? En ese procedimiento que lo iniciaste hace no sé cuánto tiempo, por si acaso tienes que también presentar otro documento. Oye, no, pues eso es retroactividad. Y eso está, no debería darse ese tipo de retroactividad, porque, decías, generan más inestabilidad en las empresas que ya están en problema. Si bien las empresas chicas, pequeñas, medianas, prácticamente han quebrado y están pasando a la informalidad, las grandes, que son las que emplean a la mayor cantidad de personas, con todas estas normas, las están también prácticamente orillando al despido masivo de trabajadores, porque si no pueden entrar a suspensión perfecta, en un momento en que no tienen capacidad de asumir planillas, sencillamente tendrán que despedir o quebrar, que no es la situación ideal. Es un país que requiere, más ahora que nunca, de mayor inversión, de mayor confianza, y esa confianza se genera desde el Estado. El Estado tiene que dar todas las posibilidades, y generar todas las seguridades y confianza para que vuelvan a la inversión. Si no, la inversión se va a caer y nos va a dejar como herencia este gobierno, no solamente un país en bancarrota, sino un país sin empresas, un país sin inversión, un país con más de 20.000 muertos por COVID, por la ineficiencia. Eso fue todo por hoy, nos vemos en la siguiente edición, como siempre en Alerte Empresarial. Saludos desde acá, Antena Televisión y a DKR TV, que transmiten nuestros programas, y por supuesto a todos nuestros seguidores de redes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!